El día domingo habían traído a los perritos que no estaban en la casa Y al tarde ya que yo les llamaba para dar de comer, ya no les encontré Y ayer ya me tocó andar buscando por todos lados Y el don Mario Rocha me supo decir que está en los perritos de la tarde En el Belisario Quevedo, por eso veron que están en los perritos ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama la pelita? ¿Cómo se llama usted? Este se llama Chiquito y la blanca se llama igual Chiquito ¿Cómo se llama el chiquito? Más chulito ¿Cuántos años tiene? Porroño, si no ¿Y usted no estaba en la casa como así? No, es que yo voy donde mis mamis a un tiempo que haya el vapor Entonces tengo que ir a la casa Sí, ya, gracias